Hiperbaric, mejor estrategia en mercados exteriores. Pocas empresas hay en Castilla y León tan internacionalizadas como Hiperbaric. No en vano el 88% de su cifra de negocio, que en 2019 alcanzó los 51 millones de euros, procede de los mercados exteriores. La experiencia con clientes en cerca de 50 países y los 300 equipos industriales instalados en los cinco continentes, han convertido a la compañía burgalesa en referente mundial en la tecnología de procesado por altas presiones, con más de 280 clientes y el 60% de cuota del mercado en equipos instalados. Hiperbaric posee clientes en países tan relevantes en la escena internacional como Italia, Holanda, Alemania, Suiza, Reino Unido, Arabia Saudí, Qatar, Sudáfrica, México, Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón, Australia o Nueva Zelanda. Además, la compañía burgalesa cuenta con socios tecnológicos y de innovación en Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Países Bajos, Alemania o Japón.